Yo soy el tiempo, no desperdicio mi tiempo Este es el tiempo de que le de tiempo al tiempo En el tiempo necesario, nos preparará el tiempo para enfrentar lo presente del tiempo Cada quien tiene su tiempo, que pasará si nos robaran el tiempo Lucho por mi tiempo, me gano mi tiempo Regalo un poco de mi valioso infinito tiempo Sin importar que no a todo el mundo se le hace tiempo No tan de tiempo, y mucho menos en este tiempo No superará mi tiempo El tiempo que se va no vuelve, atravieso el tiempo En el tiempo de todos los tiempos, por tiempo, en cada tiempo del tiempo Habrá un tiempo disponible, tiempo indetenible Tiempo factible, tiempo de que crean una vaina increíble El tiempo te pone claro, el tiempo te deja oscuro El tiempo me hace confiar en mi cada vez que supiro Tu puedes Monqui, 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 monqui. ¡Guerra! ¡Guerra en España! ¡Allá voy para que el pueblo lo odie! ¡Voy para allá! Los que me lo mataron, los voy a buscar. ¡Que pagues por lo que hicieron! ¡Soy líder! ¡Que pagues por lo que hicieron! ¡Soy nieta! ¡Soy criminalitario! ¡Soy latinxín! ¡Y vayan por la sangre en España! ¡Que pagues por lo que hicieron! ¡Van a correr! ¡Y Dios bendiga a todos los que me han apuntado hoy! ¡Cambié! ¡Estados Unidos! ¡Abusaban de los dominicanos! ¡Y este joven negro que está aquí! ¡Ayudó a liberar! ¡Que lo maten! 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 ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Ay, yo quiero dar esto que salga a vida rata! ¡Quiero justicia! ¡Araí fe, monqui, bravo! ¡Agárrateme! ¡Agárrateme! ¡Agárrateme bien! ¡Puede! ¡어�ko! ¡Galademe! ¡Ya! No, no, no! No, no!